Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pumas contra Toluca en vivo donde ver online hora jornada 4 de la Liga MX apertura 2023. La pronta eliminación de ambos equipos en la League Cup les dejó sed de revancha, misma que podría saciar este viernes cuando ambos se enfrenten en la reanudación de la Liga MX. Seú será el escenario perfecto para que Felinos y Diablos Rojos retomen la inercia ganadora, luego de su gris participación en el torneo internacional, donde los de Nacho Ambriz fueron ligeramente mejores. En tanto que Pumas se despidió pronto de los 16 avos de final, luego de mostrar un nivel irregular y donde se notó poco a figuras como Gustavo del Prete y Eduardo Totosalvio, entre otros tantos. Ojalá sea un golpe para levantarse rápido, entender que si un equipo quiere lograr algo importante, tienes que ganar. Te eliminaron de dos competencias de la misma manera, no es un tema táctico, fue un tema que dejamos muchos goles, recuperarnos rápido y que el dolor nos sirva para sacar coraje. La verdad, no sé qué puede pasar con los refuerzos, no me puse ni a pensar. A partir de mañana pensamos en cómo manejar la situación sin jugar. Tristes porque no conseguimos avanzar. Toda derrota es un aprendizaje, dijo Antonio Mohamed tras la eliminación de la League Cup. El duelo entre Pumas y Toluca se disputará este viernes 18 de agosto en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a las 21 horas. El encuentro se podrá disfrutar en exclusiva por las pantallas de aficionados en televisión de paga, mientras que no tendrá transmisión por TV abierta. El compromiso más próximo de los azul y oro se dará dentro de la jornada 4 de la apertura 2023 de la Liga MX. Se dará en contra del conjunto de Toluca, pero ¿cómo llegan estas escuadras al partido? En sus últimos cinco encuentros, Pumas ha tenido un desempeño cuestionable. El 9 de julio empató a cero tantos contra Mazatlán. El 16 del mismo mes quedó a tablas con un tanto frente a Pachuca. Y fue hasta el 23 que logró una victoria de dos goles frente al DC United de la League Cup. Las personas que deseen asistir al partido pueden comprar los boletos a través del sitio web de Ticketmaster. Además, los fanáticos tienen la posibilidad de adquirir los boletos de modo presencial en las taquillas del Olímpico Universitario a partir del viernes 18 de agosto a las 19 horas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.